Arriba, arriba Arriba cuando te caes Suele decirte un amigo Y tu copa levantaste Cuando brindaste conmigo Arriba cantan las aves Vivi flamean las banderas Arriba no hay quien te pare Porque no existen fronteras Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Bienvenidos a nuestro programa Los invito para que juntos Recollamos los maravillosos caminos De nuestra tierra Bienvenida Gente de mi pueblo En nuestro programa de hoy Realizaremos un viaje Al encantador Valle del Bermejo Visitando la localidad de Villa Castelli Y sus enigmáticos y fabulosos paisajes Pero también Para los amantes de nuestra cocina tradicional Y de la buena música Preparamos un locro en San Agasta Junto a nuestro amigo Julio Olivera Chazarreta Bienvenida Gente de mi pueblo Así seguiremos recorriendo Llanos y montañas Compartiendo con gente noble Viviendo su cultura Y la profunda religiosidad Descubriendo Y haciendo caminos Por nuestra tierra Y fundamentalmente Seguiremos poniendo el corazón En cada diálogo Con nuestra gente Para sentir lo mismo Que les pasa a ellos Para saber de sus sufrimientos Y alegrías Para celebrar con ellos La bendición De haber nacido En esta gloriosa tierra Con esta gente La gente De mi pueblo De mi pueblo Y no De mi pueblo De mi pueblo Viajamos con la producción de gente de mi pueblo a uno de los departamentos más elegidos por el turismo de aventura internacional, uno de los portales de nuestra bella cordillera. Villa Castelli está formado por paisajes misteriosos, encantadores y de una belleza natural inconmensurable. Queríamos compartir y disfrutar con ustedes una nueva visita al oeste de nuestra querida provincia de La Rioja. Le doy la bienvenida a gente de mi pueblo, a mi querido departamento, General La Madrid. Hoy están acá en Villa Castelli, a 320 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja, al oeste. Y bueno, yo creo que estamos en un lugar, por qué no, paradisíaco. Tengo el compromiso y es una de mis metas principales, empezar a desarrollar el turismo. Inclusive se están haciendo campañas acá en forma local de concientización, con el tema de la basura también. Siempre se habla de que si uno quiere ser un pueblo turístico, tiene que ser un pueblo limpio. Se hizo una gran obra de deforestación, no sé si se han fijado. Antes no había casi árboles, hoy se está viendo y vamos a continuar con la forestación. Queremos ver si hacemos un balneario al pie del túnel, para que la gente pueda acercarse, a disfrutar, a comer un asado. Así que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer acá, pero desde ya, bueno, invitados a que vengan a disfrutar de las bellezas de estas naturales. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos ubicados en el túnel, a 6 kilómetros de la cabeza departamental, lo que es Villa Castelli. Esto es una obra hídrica, construida aproximadamente en la época del, fines del 50, comienzos del 60. Les decía que es una obra hídrica que se ha construido con el fin de llevar agua potable a la localidad de Villa Castelli. Es agua que viene de los de hielo del Famatina, es decir que aproximadamente a unos 20 kilómetros de acá, se ha hecho otra obra hídrica, donde se capta el agua a través del río de la Bajada. Luego se la canaliza y se la trae hasta este lugar, ¿sí? A donde sigue su cauce, hasta aproximadamente 2 kilómetros más adelante, donde está la planta potabilizadora de agua, donde se purifica el agua y luego ya se la envía hacia la red de la agua potable, ¿no? Lo que es este, la cabeza departamental. Además de este lugar, si bien se ha quedado con ese fin, la gente del lugar ha ido adoptando el lugar para transformarlo en un lugar de descanso. Hay mucha gente que viene a pasar el día, a pasar un fin de semana y justamente es un lugar que también se ha adaptado para brindar un buen servicio. En la parte baja, si bien ahora estamos en la parte alta, en la parte baja se han construido algunos asadores, algunas llamadas, se han acondicionado los caminos para que la gente pueda llegar sin ningún problema. Esta parte tiene una vista muy particular de lo que es todo el valle, lo que es la cabeza departamental. En este lugar podemos ver toda la cabecera y también lo que es el cielo de Bermejo y lo que es también la cordillera de los Andes, con sus picos más altos. Gracias por ver el video. 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 Lo mismo. Gracias por ver el video. Lo mismo. Gracias por ver el video. 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 Cuarta temporada. Gracias. 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 Gracias.